Mason, ¿estás por aquí o qué, loquete? Va, última música. Última. Y seguimos escuchando el disco de Eladio Madfucking Carrión. Obvio, pa. Pues venga, keep loving you. No, pero a ver, a ver, a ver, eso ahora enseño, Mason, tío. O sea, es que... ¿Cuántos temas subes? ¿Pone fechas? Ah, tío, es que... Va, Mason, tío. Mason, vete a la mierda, tío. Mason, vete a la mierda, tío. Hace cuatro horas un tema, hace veinte horas otro tema, hace un día otro tema. Tío, ¿qué te pasa, tío? Estás todo el día cantándote, tío. O sea, pareces un... Un loro, tío. No tiene sentido. Dos días, seis, catorce, quince, 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 diecisiete, veinte. Yo de verdad, yo no entiendo. Una máquina. Es literalmente una puta máquina de hacer temas, tío. Yo de verdad que no... Que no te entiendo, tío. Keep loving you, vemos o no. Es el only one, no te quedas. Lo que portavoz de oportunidad son... De mi EP que sale en febrero. Hostia, vale, vale, vale. Pero si el otro día me mostrase tu EP hace dos semanas. No puedes sacar ya otro. Tío, de verdad, no tiene sentido. Soy un auténtico privilegiado, la verdad. ¿Supieron eso de que SoundCloud tiene un futuro incierto o se va a cerrar algo así? No tengo mucha info. Yo SoundCloud no la he utilizado nunca. La única vez que la utilizo es cuando me pasa temas Mason o algún otro que tiene alguna maqueta o lo que sea. Pero no tengo ni cuenta, o sea, por mí... O sea, me sabría mal por Mason. Pero por mí que lo quemen, la verdad. Que se caiga hoy. Me sabría mal por Mason, pero si fuera por mí que lo quemen hoy, la verdad. Me da igual. No tengo ni idea, absoluta idea de si lo van a cerrar, si lo van a vender, si se va a llamar X. No lo sé, la verdad. Mason lo pierde todo. Mason, se te va a la vida, tío. Guárdate una copia en un disco duro porque, joder, sería una putada. Va, vemos este tema. Y luego me pongo aladio escarrión. ¿Sabéis que tengo una armónica? No lo pilla muy bien el micro, ¿eh? No lo pilla demasiado bien. Es muy... Muy agudo, creo. Mason 9X. Otra cuenta que tienes, si me sigues. Go. Es la cuenta de mi IP, que quiero decir con IP. Ah, está muy cómodo. Gracias, tío. Ah, vale, vale. De mi iPhone. Ya me cansé, puta, me arreglaré. Ha pasado mucho sin ti y ahora me siento muy bien. He dado cuenta del tiempo perdido que no hay gasté. Ya no quiero empezar, ¿dónde antes termine? Pues ahí lo tenemos, tío. Otro tema más. A ver, lo que te digo siempre. Te pillas un tío que te pilla el mix y el master y te lo haga bien. Este tema se multiplica por dos. En cuanto a calidad. O sea, eso tienes que tenerlo clarísimo. Pero bueno, es imposible con la cantidad de temas que sacas. Probablemente sea incluso buena estrategia sacar muchos. Y el día que te odias este tema así, pues le pillas ahí el master y todo y te lo haces. Pero de momento, pues guay. Yo creo que es buena estrategia. O sea, pues si estás inspirado, ser muy productivo y luego el día que tal, pues mejoras la calidad todo lo que puedas. Oye, sinceramente no entiendo cómo subes tantos temas, tío. No lo entiendo, pero tiene mucho, mucho mérito. Si no subo temas, pues va a tener ahí contenido de SoundCloud, que es un tema. Contenido exclusivo, pero así por Spotify y Tab, poco a poco sacan temas a lo que va del año. Saqué dos canciones y este 28 sale a otro. Ok, 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 ok. Uno de enero, otro al 10 de enero y al otro 28. Ok, ok, ok. O sea, aquí son más maquetas realmente, ¿no? En SoundCloud. O sea, cuando tú subes un tema ahí bien, bien, es en YouTube, imagino. ¿Vas a hacerte algún videoclip, tú crees? ¿O vas a dejarlo sin nada? En febrero sale, es en inglés, The Way of the Year, el 20. Por ahí, mi EP en febrero. Joder, lo tienes bien planeadito todo ya. Ahí, videoclip y sale junto al EP. Guay, guay. Pues veremos ahí, veremos tu cara bonita ahí actuando un poco en el videoclip. Acuérdate de todos los movimientos que vas haciendo. Que sean con mucha flow, ¿sabes? Con mucha seguridad. Y fumando un tremendo pelícano, obviamente. En junio, un EP de inglés. Joder, chaval, yo flipo. Yo no puedo ni con un tema. De todo haces 20. Bueno, 20, no sé cuánto sabrá. Mucha gente quiere que saque. Bueno, mientras tal, voy a escuchar esto.